Bueno Rubén, mucho gusto de conocerte. ¿Qué juegas? ¿Juegas en el Infantil? Sí, juego en el Infantil de Mediocentro, pero ahora no estamos jugando. Mira, había preparado un cartel que me dijeron, mira, ¿ves? ¿Lo ves? Sí. Muy bien. La Academia es el futuro del Valencia, no lo olvides. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y usted? Yo estupendamente, 87 años. Te he cumplido, imagínate. De los 87 años he sido socio del Valencia unos 55 o 60 años. 55 años. Mucho tiempo. He vivido la historia del Valencia desde hace muchísimos años. Desde el año 53 he seguido a Valencia. Eres el chiquete. Pero te has cara de pidio de simpatia. fuerza que pasará rápido y volveremos volveremos a la normalidad yo te entiendo muy bien lo que quieres decir los italianos también dicen forza yo te entiendo muy bien hay que resistir los malos momentos porque los buenos llegan luego chus anem mamut perfecto respeto perfecto yo he escrito esta palabra porque va más tirado a las medias del COVID porque las tenemos que respetar si queremos ir pronto a Mestalla a ver jugar a los nuestros que Dios te oiga chus anem mamut